Somos la fuerza decisiva, que sí, hemos cambiado el guión de esta historia, hemos cambiado el guión de la campaña electoral, hemos demostrado que con propuestas políticas y desbancando las mentiras de Feijóo, hoy tenemos posibilidades de ganar, sí, hoy tenemos posibilidades de ganar. La derecha salió convencida que iba a ganar estas elecciones y nosotras y vosotras, las gentes de Sumar, con vuestra dignidad, hemos cambiado el guión de la historia, lo hemos hecho con vosotros y con vosotras, lo hemos hecho porque hemos demostrado que no vamos a volver atrás, que queremos mucho más, que queremos dignidad, que queremos más derechos, que queremos reducir la jornada laboral, que queremos tiempo libre para nuestras vidas, que queremos más salarios, que queremos vivir con dignidad. Votad el próximo 23 de julio a Sumar, es la fuerza decisiva la que coloca, sí, a la extrema derecha y a Feijóo en la oposición. Votad a Sumar como fuerza que dirime el Gobierno de España.